Buenas, buenas mis Payas Romeos, bienvenido a un nuevo Payas Video de mi Payas Canal y en este caso gente, he lanzado la campaña Payas Romeo junto a Mickey Mouse por los Pichis es decir, salí con Mickey en un día, mejor dicho dos veces salí en la semana con Mickey un lunes y un viernes para ver cuánto recaudaba para los Pichis y la verdad que fue muy buena la respuesta de la gente, la sociedad y la gente de la Rioja Capital, así que agradezco enormemente a toda esa gente anónima que le ha donado para Mickey, sabiendo que el fin eran los Pichis, así que bueno Payas Romeo y por parte de Payas Romeo, junté plata por medio de Mercado Pago a través de mis redes sociales, Instagram y Whatsapp, aquí le dejo mi Instagram para que me sigan y vean historias tan lindas y conmovedoras, conmovedoras como esta, así que bueno, sigan, sigan, sigan en el Instagram, los espero Payas Romeo, llegó la hora de la verdad en donde voy a abrir la cajita de recaudación de lo que hizo Mickey en esta campaña y de lo que hice yo por Mercado Pago con la colaboración de todos ustedes, cabe recordar que salí el primer día que arrancamos la campaña el 1 de noviembre de 2022 con Mickey, que duró dos horas y después salimos el día viernes que también duró dos horas, o sea con Mickey fueron cuatro horas y en esta cajita a continuación vamos a ver todo lo recaudado disculpen la desprolijidad Payas Romeo, pero bueno miren, acá en total tenemos 5100 pesos, incluso hasta las moneditas incluso Mickey de estafador pasó a ser estafado, miren, me han dado un billete de 50 pesos la mitad, así que bueno, al que me dio esto, Mickey resultó ser estafado, el estafador resultó ser estafado, bueno, ahí está, solo para entendido y bueno, 5100 pesos gente, tenemos acá en billetitos muchas, pero muchas, 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 muchísimas gracias a los que colaboraron con Mickey esta es la parte de Mickey que gasté en 5 bolsas de 20 kilos cada una, de excelente calidad, muy buenas proteínas, de 21%, fue de 15.660 pesos, eso es lo que gasté en total de los cuales, entre Mercado Pago y Mickey, junté 10.800 pesos, ok entonces, queda un remanente que faltan 4860 pesos, eso lo puse de mi bolsillo así que bueno, creo que ya está todo claro acá, no hay más que aclarar y agradecer a todos los que colaboraron y confiaron en mí y en Mickey y espero que próximamente, si el año que viene vuelvo a hacer algo así, me sigan apoyando porque todo esto, al fin y al cabo, es por los pichis Música Si los perritos mueven la cola Es porque están felices Misión cumplida No, por favor Y es así Paya Romeos que finalizamos Acabo de dejar la última bolsita De alimentos para Cecilia Olmos Así que Bueno Paya Romeos Hemos terminado la campaña de Miquel Junto a Paya Romeos Por los pichis En la Campina de La Rioja, muchas gracias a todos Los que colaboraron, a los que confiaron en mi En esta locura De campaña que hicimos, loca campaña De 5 días Fueron 5 días en donde juntamos Lo suficiente para Hacerlos felices a los pichis Y darle un mimos para la recatista Muchas gracias, colaboren con ellas por favor Sigan colaborando, seguramente Te llevan a dejar acá abajo en el comentario Sus redes sociales Los quiero mucho Muchas fuerzas para todas las protectoras Y todas las recatitas de La Rioja Capital Y todo el país Y todo el mundo, por qué no Bueno gente Me despido Acá te dejo mis redes sociales por este costadito Los quiero mucho Y hasta el próximo Paya Video Y no se olviden Paya Romeo Que el canal es mío Pero el protagonista Sos vos Nos vemos en el próximo Paya Video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!